Recién estábamos hablando también, Jenny, el material que estaban emitiendo sobre lo que pasa en Clorinda o lo que pasa en Nanagua, lado paraguayo, y Clorinda, lado argentino, que está totalmente bloqueado para nuestro país. Nadie puede pasar. Pero pueden entender la dimensión de que 7.000 personas estuvieron haciendo compras en Nanagua durante este fin de semana y lo único que pedía la gente ya es que por favor se abra la frontera con la Argentina, ya sea por Clorinda, ya sea por Falcón también. Lo que dicen desde la Dirección de Migraciones es que lastimosamente no tenemos novedades al respecto. Se había hablado de que para este mes de diciembre, antes de las fiestas de fin de año, esa frontera ya podría estar nuevamente con una apertura, pero sin embargo eso no sucede, no tenemos informaciones nuevas. Reportan desde Migraciones. Escuchemos. Nosotros vamos a seguir aguardando una respuesta por parte de Argentina. Convengamos que ellos, hasta que no realicen sus alrededores seguros, como ellos llaman, no van a habilitar. Hoy estamos solamente en Posadas Encarnación. Cuando yo consulté la semana pasada, me dijeron que todavía no había novedades al respecto, sobre todo Clorinda, Falcón y Alverde y Formosa, que son los que más están solicitando. De igual manera, el ingreso por parte de los argentinos o paraguayos que vengan hacia nuestro país está habilitado. Nosotros tenemos las fronteras habilitadas. Ahora, para su reingreso a la Argentina, tendrán que hacerlo o vía aérea o Posadas Encarnación. Pero novedades con respecto a la apertura, no, todavía. Sigue la incertidumbre, entonces, de qué pasará con la frontera de la Argentina. Finalmente se va a reabrir antes de las fiestas de fin de año. Todos están, veremos, desde Migraciones no hay buenas noticias, porque dijeron hasta el momento tenemos todavía la negativa de ya habilitar ese paso fronterizo. ¡Gracias!